Continuamos y en este caso vamos a hablar de un proyecto bastante interesante donde se unen cultura, educación y deporte. Y no es fácil aunar estos tres ingredientes, pero cuando uno lo hace con esfuerzo y con ganas, al final lo consigue, que es lo importante. Y de ello vamos a hablar con nuestros siguientes invitados que ya se encuentran aquí con nosotros en nuestro plato navideño de Córdoba TV. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Os voy a presentar, en este caso tenemos con nosotros a Juan Carlos Castro, director del Colegio Seneca. Y también a Juan José Villodrés, presidente del Club de Corseneca. Buenas tardes. Gracias a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a vosotros. Bueno, pues es un placer hablar con vosotros porque este proyecto, además de ser interesante, como yo decía, es que aúna tres pilares fundamentales. A ver, ¿quién de los dos me cuenta cómo surge esta idea? Que además se plasma en lo que tenemos nosotros aquí en la mesa, en una camiseta muy, muy especial. Bueno, pues el proyecto surge de ese pellizco innovador que tenemos en las cooperativas cordobesas y nosotros somos un centro educativo que además la singularidad es que somos una cooperativa. Entonces, por suerte o por desgracia estamos todos los días inventando, inventando, inventando e intentando proyectarlo en todos los sentidos de la educación de nuestros alumnados. Y entonces el club deportivo, que es un club deportivo de nuestro colegio, pues surgió la idea de aunar cultura, deporte, educación. Y creemos que algo tan llamativo como es para todos los chavales y las chavalas, que es la camiseta de las actividades, bueno, pues teníamos que singularizarla de alguna manera. Y veíamos que una manera importante de singularizar nuestro club deportivo y que todos nuestros niños viesen ahí proyectar su ciudad era, bueno, inventar de qué manera, pues algo tan rico como es el Museo Julio Romero de Torres, pues lo podíamos llevar y llevarlo a donde nadie se lo puede imaginar, que es al deporte. Y plasmar la chiquita piconera en un partido de futsal, bueno, pues la verdad que a muchos le han chocado, pero aquí tenemos el fruto. Yo voy a coger la camiseta porque es verdad que la hemos puesto aquí para que se pueda ver, pero es que la parte de la chiquita piconera no se está viendo bien y este hay que mostrarlo. Desde luego que es una obra de arte, ahí podemos ver a la chiquita piconera además de una manera pues muy, muy especial, muy diferente al cuadro, pero que no pierde esa señal de identidad. Una interpretación libre de un cuadro tan singular que desde que somos pequeños lo estamos viviendo en nuestras casas. Por supuesto, por supuesto. Es una idea, como digo, innovadora y conseguimos que la cultura esté también en el deporte, de lleno además. Exactamente. El creador o el inventor es Miguel Ángel Rodríguez de Arteaga Sport, que es una tienda que colabora con nosotros. Y es verdad que, bueno, que nosotros dentro del grupo de trabajo que tenemos a nivel de club, pues hemos conseguido este diseño tan original. Entonces, a partir de ahí, pues como dice Juan Carlos, nos pusimos manos a la obra para pensar de qué manera poderle sacar fruto y rendimiento a este tipo de ideas que son tan fundamentales. Además de que no conseguimos a día de hoy niños y niñas que no sepan valorar la cultura cordobesa. Por supuesto. Y de qué manera mejor que viéndolo en las prendas deportivas del club. ¿Qué han comentado ellos? Porque es verdad que las camisetas de cualquier club ya llaman la atención. Pues está más todavía, claro, y además es que es muy enriquecedora culturalmente. ¿Qué han opinado ellos? Al principio es verdad que, hombre, que al ser una interpretación libre ocurre que queda un poco pensativo diciendo, bueno, esto por dónde va, ¿no? Claro. Pero luego te das cuenta de que, claro, de qué es tan innovadora y qué es tan diferente, que claro, que llama la atención por sí misma. Y al final la aceptación ha sido bastante buena, porque tantos familiares, padres, madres de lo que son los jugadores y jugadoras del club, pues al final la aceptación ha sido muy buena. De hecho, hay bastantes peticiones, aunque todavía no se está comercializando, pero hay bastantes peticiones porque ahora, a partir de enero, empezaremos a comercializarlas. Y la aceptación ha sido magnífica. Por supuesto, claro. Además, eso es lo bueno también, ¿no? Comercializar esta idea y que al final todos podamos aunar todos esos ingredientes como habéis hecho vosotros. Y además pasa una cosa bastante curiosa y es que han visto que de cualquier obra de arte tú puedes personalizarla. Entonces, te da algo que desde chicos tenemos que es la imaginación. Entonces, se potencia la imaginación hasta tal punto que los niños ahora lo que demandan es ir a ver el original, compararlo con la camisola. Y además, otra posibilidad que tienen es ellos mismos interpretar desde la óptica que vamos a tener cada uno de nosotros, bueno, pues diferentes cuadros, diferentes obras de arte. Y, bueno, hay concursos, han hecho en clase concursos de ideas con diferentes obras, incluidas algunas de Romero de Torres. Y, bueno, pues imagínate, en diferentes asignaturas y áreas de conocimiento dentro de nuestro cole, pues se abre un mundo estupendo. Y además, no solamente ya para nuestro colegio, sino para cualquier docente en Córdoba que se puede proyectar esta idea para que todos los niños y niñas cordobesas, bueno, pues puedan disfrutar del arte de otra manera. Claro, de una manera distinta, efectivamente. ¿Vosotros pensabais que al final esto se iba a plasmar de esta forma tan original cuando comenzasteis a pensar en esta idea? Fue complicado, ¿eh? Fue complicado porque esto que hoy vemos aquí, pues es fruto de muchas horas de trabajo. El diseño por una parte, luego aparte, pues contactar con las instituciones, porque eso tampoco es fácil. Luego un poco también, pues respetar la imagen, intentar darle el valor que se merece y ponerla, como digo, en valor. El poder un poco también, pues respetar, pero querer sacar la idea para adelante, llegar a acuerdos con cultura, porque al final hemos tenido que contactar con el área de cultura, que desde aquí doy la gracia porque se han portado fenomenal, y luego darle la repercusión que se merece, ¿no? Entonces todo eso ha conllevado un trabajo, pero ha merecido la pena, porque al fin y al cabo va a llevar la chiquita piconera por Córdoba, provincia, por donde vaya, tanto los jugadores que la llevan como también los aficionados, así que estamos encantados. Es una apuesta por lo cultural, ¿y qué importante es eso en la educación, sobre todo hoy en día? La verdad es que la apuesta ha sido básica y entendemos que si no llegase por la labor de la concejala de patrimonio, Marian, en este caso, bueno, pues ha sido la primera que ha estado súper interesada, porque es una manera diferente de proyectar en los museos de Córdoba, el arte que hay en Córdoba, y que para muchos cordobeses, desgraciadamente, y muchos ciudadanos no es conocido, y tenemos que abrir los museos, tenemos que abrir el Alcázar de los Reyes Cristianos, a toda la ciudadanía, y esto es una manera de llamarte la atención y decir, oye, que tenemos aquí esto, que no hace falta venir de otra ciudad a visitar nuestro museo, que es que nosotros mismos tenemos que optar por entrar dentro de los museos, y entonces entrar y proyectar este tipo de actividades desde la máster y la infancia, pues la verdad que para los docentes es muy gratificante. Por supuesto. La presentación fue también un momento muy bonito, muy emotivo y muy especial. Sí, efectivamente, la verdad que estábamos deseándolo, porque llevábamos, como ya te he comentado antes, tiempo detrás, al final se pudo hacer en el museo, con Marian allí, que estuvo con nosotros al pie del cañón, que nos estuvo poniendo nada más que facilidades, y luego, pues claro, fuimos con un equipo de personas, personas, patrocinadores que también, que como sabes, son fundamentales, si no estos proyectos deportivos. Si no, es imposible. Claro, estos proyectos deportivos viven de los patrocinadores, y luego, pues claro, con una serie de personas del grupo de trabajo que nos hicieron posible, pues todo esto, por ejemplo, Raúl Pintor, que llevó todo el tema de gestión con administraciones, y claro, y a partir de ahí, pues todo, la verdad que ha ido rodado, y a nivel de club y de colegio, pues, hemos conseguido ese acuerdo que también queríamos, de que el alumnado y los deportistas puedan visitar los museos de Córdoba, como un poco contraprestación, como un poco acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba. La parte del Ayuntamiento es fundamental también para vosotros, claro, es una apuesta por vuestro propio proyecto. Sí, la verdad que nosotros estamos encantados desde el minuto cero. Los representantes del Ayuntamiento estuvieron en nuestro centro educativo, lo estuvieron visitando, vieron cuáles son las características, la singularidad que te explico al principio de esa cooperativa educativa, y bueno, desde el primer momento cuando le presentamos el proyecto, la verdad es que le encantó, porque esto es simplemente un primer paso, esto puede tener una proyección de futuro bastante interesante, y no solamente en este caso como en futsal, sino que puede ser en otras actividades como las que llevamos a cabo nosotros dentro de nuestro colegio, a través de DecorSeneca, con gimnasia rítmica, con baloncesto, o sea que puede tener una proyección bastante interesante. De hecho, nosotros creemos que los primeros que están interesados por esto son nuestros niños y nuestras niñas, y por eso quisimos que en la presentación también estuviese un niño representando al colegio, a los que realmente después son los que van a estar diciendo, mira papá, qué cosa más bonita, esto es la chiquita piconera en una versión libre, pero sin embargo lo que tenemos aquí es la elástica de DecorSeneca, entonces claro, esas cositas nosotros intentamos inculcarlas porque tenemos la doble vertiente, la cultura y además el deporte, con lo cual si ese niño es capaz de decirle, papá, pues vámonos con mamá este fin de semana que quiero ver realmente el cuadro de Julio Romero de Torres, hombre pues eso yo creo que para todos es súper enriquecedor. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo enriquece el deporte al trabajo que vosotros realizáis diariamente? ¿Cómo es este nexo de unión entre la educación y el deporte? Decimos siempre que bueno, que vamos de la mano, vamos de la mano en este proyecto en todos los sentidos, que colegio y club van de la mano, decimos que una parte sin la otra no podría vivir, y que al final enriquece de las dos maneras, porque el deporte sin la cultura y sin la educación no tiene sentido, y al contrario, es un complemento perfecto el hecho de que bueno, pues tienes tu hábito de estudio, pero luego necesitas también el deporte para un poco de esas problemáticas, poder un poco desahogarte y poder un poco disfrutar también de tu tiempo libre. Y al revés, también te hace que te ordenes mucho, tienes un orden mental que para nosotros es fundamental, porque tienes que tú ahora dedicarla al estudio, dedicarla al deporte y un poco organizarte. Ese esquema mental para nosotros también es muy importante, por eso abogamos por esas dos apuestas, deporte y educación. Es un pilar fundamental también de la manera que tenéis vosotros de enseñar. Sí, claro, vamos, de hecho, el presidente del club es compañero docente también en el colegio. La inmensa mayoría de los compañeros que están de diferentes monitores, en diferentes actividades deportivas, son compañeros del colegio. Por lo tanto, es algo que está en la genética propia de nuestro centro educativo. Y lo que intentamos siempre en las clases, no solamente a través de las asignaturas, sino después durante las estancias, las actividades extracolares que se llevan a cabo, las complementarias, es que el deporte y la educación tienen que ir de la mano, es que tienen que ir de la mano. Entonces, nosotros entendemos que desde el primer momento esto está calando en el alumnado y, bueno, como te he dicho antes, esto tiene proyección de futuro. Claro, claro que sí. ¿Cómo se presenta ese futuro, deportivamente hablando también? Pues la verdad que es bastante ilusionante, ilusionante porque a día de hoy vamos primero en el equipo senior, nuestro sueño es poder ascender de categoría, el grupo tanto de humanos como de cuerpo técnico y luego el grupo de trabajo que tenemos es para hacer un proyecto, hombre, que dé una alternativa en Córdoba a Fútbol Sala, esa es nuestra ilusión y es por lo que estamos trabajando día a día. Entonces, esperamos un poco que haya otra alternativa y poder un poco que los niños y niñas que quieran nos conozcan, prueben, disfruten del Fútbol Sala y lo que tenga que venir, que venga. Lo que tenga que venir, que venga. Además, esperando cosas buenas, sobre todo, que es lo que a vosotros también os lleva un poquito todo este tipo de proyectos. Al final estamos hablando de buenas noticias, que es lo que a nosotros también nos gusta dar y más cuando son ellos los protagonistas y sobre todo esas bases tan importantes de las que estamos hablando. ¿Qué diferencia tenéis vosotros como centro educativo a otros? Esa señal de identidad que además has comentado que lo pudieron ver en primera persona también, en este caso, pues las personas que fueron a conoceros, ¿qué tenéis vosotros? Hombre, nosotros como señal de identidad en el colegio nos regimos porque somos una ecoescuela, entonces es un centro que la inmensa mayoría de las actividades están unidas por un hilo conductor que es todo lo relacionado con medio ambiente y defensa de la naturaleza. Después tenemos otro pilar importante que es el club deportivo y somos un centro bilingüe y otro campo que trabajamos muchísimo es la atención a la diversidad. Entonces, todo eso mezclado, hacemos un conjunto de actividades a lo largo del año que se traducen en el día a día de la dinámica curricular que seguimos y después por las tardes en las actividades extraescolares que hacen que la verdad en el barrio estén bastante contentos las familias de cuál es el día a día del alumnado de nuestro colegio. Entonces, nosotros lo que pretendemos con esto es simplemente seguir ahondando. Es lo mismo porque nos está dando frutos y nos está dando frutos positivos. Entonces, este tipo de organización que nosotros tenemos nos hace diferentes a otros centros educativos y, bueno, en nuestro caso concretamente es que las familias lo empiezan a demandar. Empiezan a demandar esta forma de entender la educación como la llevamos a cabo en el Colegio Seneca. Qué importantes son también las actividades extraescolares. Es que muchas veces no nos damos cuenta y es que van en la misma línea de la propia educación. Nosotros desde 2010 tenemos un proyecto porque es verdad que previo a 2010 había una situación en el colegio que es que había actividades extraescolares pero, bueno, se podía sobre todo mejorar en muchos planos. Entonces, ¿qué pasa? A partir de 2010 que se fundó el club, pues estamos trabajando para dar una oferta amplia y diversa de actividades. Tenemos gimnasia rítmica, defensa personal, balonmano, baloncesto, fútbol, sala, decorzumba, actividades también culturales y eso hace un total de 550 usuarios haciendo deporte y haciendo actividades por las tardes. Eso es, bueno, un orgullo, ¿no? Por supuesto. Es un orgullo porque no todos los colegios de Córdoba pueden decir que están en esa situación. Y más, como se dice últimamente, con la que está cayendo, ¿no? Exactamente. Así que es verdad que estamos muy contentos en ese sentido y lo que esperamos es mantenernos y si podemos crecer y diversificarnos, pues mejor para todos. Mejor todavía, por supuesto. El deporte, no sé yo si será esa actividad reina. ¿Podemos decir que el deporte es la que prima? ¿Es la que más se elige? El deporte es el que más se elige, pero es verdad que complementamos con culturales, pero es que el deporte estamos hablando de que en rítmica estamos en torno a 60 niñas, en balonmano 25, en baloncesto tenemos otros 150. Es que al final estamos hablando de unas cantidades que, bueno, que te hacen que el colegio desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche esté todas las tardes llenas de gente haciendo deporte. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir trabajando y lo que nos alimenta, ¿no? Sin duda alguna. Y en todo este tiempo de pandemia, ¿qué implica este tipo de actividad y cómo habéis conseguido llevarla también a cabo? Ha sido complicado, la verdad que ha sido bastante complicado. Lo que pasa es que desde el primer momento las pautas que marcamos en el protocolo COVID, pues intentaban de alguna manera que, bueno, la sociedad en general en Córdoba ha entendido perfectamente que hay muchas cosas que hemos tenido que estar recortando, ¿no? Y nosotros fuimos los primeros que muchas de las actividades, aquellas que se desarrollaban en entornos cerrados no se podían llevar a cabo. Entonces nos regimos principalmente por las pautas que marcaba el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Educación y después las diferentes federaciones deportivas. Entonces empezamos con actividades que se podían desarrollar al aire libre y todas las actividades con mascarillas y siguiendo la pauta del hidrogel, en fin, todo lo que ya conocemos. Y poco a poco, conforme han ido mejorando las condiciones sanitarias, pues han ido llevando a cabo un aumento en el número de usuarios. Pero la verdad que cuando empezó el curso prácticamente había muy pocas actividades, pero tú veías en los alumnos que venían por la mañana que estaban demandando continuamente por las tardes. Y bueno, ya ni te cuento a las familias, igual, ¿no? Porque la realidad es que deporte es educación también, ¿no? Y entonces pues las familias seguían demandando y siempre están preguntando, oye, ¿y cuándo se va a abrir las actividades? ¿Cuándo vamos a poder entrar? Entrar, desgraciadamente, hasta hace muy poco, los padres, las madres, los abuelos no han podido entrar ni al centro a ver el desarrollo de los entrenamientos, ni los partidos oficiales que ha habido, hasta hace muy poquito, prácticamente creo que ha sido a principios de noviembre. Sí, hace relativamente poco. Hace relativamente muy poco tiempo. Y claro, es que las familias no solamente disfrutan con que sus niños y sus niñas participen, sino que después les gusta también verlos. Verlos, hombre, claro, es que es participar también, las padres así también pueden participar. Claro que sí. Por supuesto. Entonces, en fin, ahí estamos adaptándonos a estas circunstancias. Ya podemos hacer un breve resumen del año, ya aprovecho que os tengo aquí, ¿qué resumen podemos hacer de este año deportivo y también cultural y educativo? El año es un año espectacular. Espectacular. De hecho, si no hubiera pasado lo que ha pasado, por desgracia para todos, pues es verdad que nosotros teníamos unas cuotas de usuarios y de participación que iban en ascendencia. Pero bueno, como esto es algo incontrolable, pues lo único que hay que hacer es mirar para adelante. Entonces, para mí la evaluación es una evaluación positivísima. ¿Por qué? Porque estamos mejor que antes de la pandemia y eso ya es un gran logro y encima pues haciendo las cosas, intentando hacerlas al menos mucho mejor para que la gente quiera estar con nosotros. La gente que ya estaba con nosotros mantenerla y la gente que intenta probar un sitio o que busca alternativas, pues que también nos conozca, ¿no? Por supuesto. Y cómo no intentar que esas personas también tengan un hueco en nuestro club deportivo. Así que la evaluación no puede ser mejor. Mejor. ¿Y educativamente hablando? Desde el punto de vista educativo, bueno, pues este año nosotros también lo tenemos que valorar de manera positiva porque todo lo que te he explicado con anterioridad de las características y singularidades de nuestro cole, pues este año hemos apostado por presentar esos proyectos a la Unión Europea y esta metodología de trabajo que tenemos y la verdad que ha tenido su fruto porque hemos conseguido bastantes proyectos de Erasmus Plus. Con lo cual hay compañeros que han estado visitando diferentes países de la Unión Europea proyectando todo lo que estamos realizando en el colegio y ahora a partir del mes de enero, bueno, pues empezamos a recibir las visitas de los diferentes países donde han estado nuestros compañeros y compañeras. Entonces nos van a visitar, pues, ¿qué te digo yo para que te des cuenta? Pues profesorado y alumnado, pues desde Lituania a Macedonia del Norte, Turquía, Portugal, Italia, Grecia, Eslovenia, o sea, fíjate lo que se nos viene a nosotros ahora en lo alto con estas visitas. Vamos, que habéis abierto las puertas internacionales al 100%, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad. Por eso te digo que el salto ha sido espectacular. Ha sido importante, claro que sí. Y lo iremos viendo día a día. Pues nosotros queremos verlo también, ¿de acuerdo? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de este proyecto tan interesante y tan bonito. Y lo dicho, todo aquello que tengáis que contarnos, pues ya sabéis que aquí pasamos un ratito en el salón y charlamos sobre ello, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Gracias y enhorabuena por esa labor que realizáis, de verdad, gracias. Muchas gracias.